Lucho va ahí con el jugador español, Marquero Marquero desde la pared con Pablo, buena incursión de Marquero, atención, el primer ataque de España, la oportunidad Varela al gol Ahí está el primer gol de España cuando apenas se ha jugado un minuto y medio de partido Varela al recibir el pase de Marquero, consigue el primer canto para España España 1, malo 0 Marquero hizo la jugada que permitió a Varela, ahí lo tienen Venía solo Varela y ahí está su segundo gol en el Mundial Varela que ha ido al banquino español a dedicarse al doctor Guillén Médico de la delegación española No pueden empezar mejor las cosas Le invito Iberio para el final, para el comienzo Y España por delante del marcador Ahí tenemos a Gama Súpera Pablo, recupera sin embargo Chari Gabri Gabri que mira aquí está la manera, el segundo El segundo de España, Varela Recupera la tenota a Chari La coloca a profundidad para Gabri Y el jugador de Barcelona Envía atrás el pase de la muerte que significa el segundo gol de España Segundo gol de Varela, ahí lo tienen El precioso canto España 2, malo 0 España está resumiendo con menos dificultades de las protestas este partido contra Male Equipo que sigue en la túnica virtual del Mundial encajando muchísimos goles Su autor Varela que ahora sí suma ya tres y hoy empata a Pablo En la tabla de máximos realizadores Dentro del equipo juvenil español El segundo al que sube al marcador España que no había conseguido ningún tanto contra los dos equipos Es Marchena Quien juega ahora con Chari Chari para nuevo Se anticipó Koulibaly Koulibaly, que está Josué, gol Ha marcado a Mali Koulibaly, el primer gol que sube al marcador, minuto 6 La pelota que queda suelta ahí A punto del gol, Josué, sin embargo El disparo con potencia superará en su vida España no es Mali 1 Mali que parece haber cambiado en esta segunda parte España que falló en alguna oportunidad con Pablo Y el 2 a 1 que ahora cambia ligeramente las cosas De todas maneras siempre hay que confiar en esta selección juvenil que hasta el momento Cada vez que ha pasado por una situación de gol de la espera Uno de los máximos acontecimientos que se pueden vivir en las categorías juveniles Es un mundial El portero sacó de banda para Adama Koulibaly Ahora el balón se aprecia ahí este Ahí se queda solo Chari A la izquierda está solo Gol de gol de Chari España a la final El gol de Chari termina por resolver un partido más angustioso de lo que parecía en la primera parte El segundo gol de Chari El tercero para España Y uno de los jóvenes que ya consiguen de una manera clara su pase a la final en Laos Ahí ha llegado el gol Por fin que sentencia la liberatoria España a tres Dos goles de la arena La una de Chari Mali 1 Entre la tormenta de arena y la una por fin Puede salir el disparo de Chari Supervi la guardameta de Bacarca No va a haber tiempo para mucho más Y España enseguida va a conseguir esa clasificación para la final Ahí está Dilaquite El balón sale fuera Bermudo Se acude con tranquilidad a sacar de banda Han sido unos últimos diez minutos espectaculares en lo climático Y ahora también se añade la emoción de este tercer tanto La verdad es que es una forma de...